Más información www.más.org Somos Mati Albino, un estudio de arquitectura compuesto por Lucía y Daniela y estamos en la edición de este año de Casa Foa en el espacio número uno, el espacio catálogo. Casa Foa es una muestra de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo que se realiza todos los años en un edificio diferente. Esta es la edición número 29 de la feria y en este caso estamos en el edificio de la ex fábrica de Alpargatas en el barrio de La Boca. Este es el espacio uno de Casa Foa, es el espacio catálogo y bueno, trabajamos con dos materiales principales. Por un lado la madera, tanto como mueble, como revestimiento, piso y cielo raso. Y por otro lado tenemos un textil en el cual trabajamos junto con la artista plástica Nora Slán que tiene una textura mucho más blanda, contrapuesta a la rusticidad de la madera. Por este espacio Casa Foa nos otorgó la mención especial a la arquitectura y el diseño de interiores. Estamos muy contentas porque es nuestra primera participación en Casa Foa y empezamos con este premio y esperamos continuar en las próximas ediciones. ¡Gracias!